Así es, hoy ya tenemos algo maravilloso para Navidad. Algo maravilloso porque tú estabas hablando de los regalos. Y un buen regalo de Navidad, obviamente, puede ser un libro. Para ello estamos con Yuri Cigna, gerente comercial de Haces Chile. ¿Cómo estás? ¿Quién ya ha venido? Sí, sí, segunda vez. Así que después parece que voy a conducir también con ustedes. ¡Ah, excelente! En el inventario, en el inventario. En el inventario. Muchas gracias por la invitación, Joaquín, Patricia, que el Señor les bendiga mucho. Gracias, Juan. Estamos muy contentos de participar y trajimos algunos regalos. Así que ahí les voy a mostrar un poquito más. Amor, este caballero. Cuando viene la maleta, ¿cierto? Viene una maleta. Sí, yo lo veo sin llegar con la maleta. Y yo, ¿qué trae? ¿Qué trae? El hombre de la maleta. Mi jefe no se pone muy contento, pero... Ah, pero mandémosle un saludo al jefe. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. Carlitos, precioso de nuestro corazón. Que Dios bendiga su vida. Para nosotros es una gran bendición tener aquí a alguien de su trabajo, de su equipo. Y un besito para usted. No, y antes de esto es lo que estábamos hablando de los aguinaldos. Así que ojalá... Ah, muy bien. Con el aguinaldo vamos para allá. O me van a cobrar del aguinaldo los libros, pero no hay ningún problema. A lo largo. Puede ser. Oye, ¿qué nos trae hoy día? Sí, yo quería comentarle. Cuando uno comienza un año nuevo, se fija en los feriados. No sé si ustedes hacen eso. Sí, altero. Sí, ya nos fijamos. ¿Cierto? Ya está listo los feriados. Y uno de los feriados importantes es Semana Santa. Y uno, ¿qué piensa en Semana Santa? Y que voy a salir, un viaje, ¿cierto? Alguna cosa así. ¿Qué días son? ¿Qué días son? ¿Qué días? ¿Cierto? Pero yo pienso que se la quitamos a Jesús. ¿En qué sentido? Hay un tema reflexivo en eso. ¿En qué sentido? En el decir... Le hemos perdido un poco el foco de lo que realmente significa esa fecha especial. Exacto. Y el domingo, cuando hablamos del domingo de resurrección, que finalmente lo más probable es que no sea la fecha exacta, ¿cierto? ¿Sabemos eso? Hablamos de un conejo que reparte huevitos de chocolate, ¿cierto? Y a veces con la Navidad exactamente hacemos lo mismo. Pasa lo mismo. ¿Cierto? Le hemos quitado el sentido y decimos, no, hay un viejito que se llama Papá Noel, Santa Claus, que reparte regalos. Le hemos quitado el sentido de la Navidad. El cuacuero. Sí, nosotros hablamos de eso. Entonces, cuando la Biblia nos señala, por ejemplo, que más venido el tiempo, ¿cierto? Dios envió a su hijo, Pablo, en Gálatas. Así es. Es increíble. A mí me encanta el tema de la astronomía. He tenido la posibilidad de ver en telescopio. Y cuando uno, como dice la Biblia, dice cuando uno ve el firmamento, ¿cierto? El cielo resumado y se quiere. La obra de sus dedos. Imagínense que ese Dios vino y nació como un pequeño niño, ¿cierto? En Belén. Así que cuando la Biblia, el texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3,16, dice que de tal manera, muy Dios al mundo, que dio a su hijo. Exacto. Es un regalo enorme. Entonces, nosotros en Navidad debemos volver a tener ese sentido, ¿cierto? Vamos a pasar bien, lo vamos a divertir, vamos a estar con la familia, vamos a comer rico. Vamos a dar más de regalo y todo eso, pero quizá en algún momento deberíamos reflexionar sobre el verdadero sentido de lo que significa este regalo. Y nosotros como Casa Editora, ¿qué es lo que proponemos? Que regalar libros que nos recuerden en esa instancia es algo muy, muy interesante. Y no solo durante un periodo, sino también durante todo el año. Así es. Exacto. ¿Qué les muestro? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Hay un libro. Le cuento, nosotros en nuestra editorial hacemos un culto matutino. Todas las mañanas oramos por la gente que lee nuestros libros. Así que si usted quiere un libro, nosotros vamos a orar por usted. ¿Ya? Mire. Se compra un libro y vamos a orar por usted. Sí, porque ese libro tiene un sentido especial. Mira, este libro que estamos leyendo juntos se llama El Regalo. Y son 31 meditaciones sobre Navidad. ¡Ah! Entonces la idea era comenzar... 31 es como uno diario. Claro, entonces uno va leyendo como para un mes completo. Pero en una cena navideña quizás leer un capítulo este realmente impactante. Así que es muy bueno este libro. Porque siempre hay un buen lector de la mano. Sí, la semana pasada, o sea, la vez pasada me dijeron los precios. Yo no me los sabía, así que hice la tarea. 8.750 pesos cuesta este libro. Perfecto. Les quería mostrar otras cosas que son los devocionales. Los devocionales, ¿cierto? Son, o le llaman matutinos devocionales, esta es una pequeña lectura con un versículo bíblico y nosotros tenemos para todas las edades. Para todas las edades y todos los gustos. ¿Vamos mostrándolo, te parece? Este, mira, este es para niños pequeños. No sé si lo quieren mostrar. Este es para niños pequeños. Quiero ser como Jesús. Lectura devocionales para niños pequeños. Sí, esto estamos hablando de niños de 4, 5 años antes que leen. Es muy bonito. Qué precioso, mira qué lindo eso. Precioso, maravilloso. Mira qué lindo. Lo voy a abrir porque ayer a la gente le encantó que yo hiciera esto. Miren eso, qué lindo. Es que así lo ven por dentro. Sí, no. ¿Cuál es el precio del libro? ¿Cuánto? Este lo tengo. A ver ahí, lo tiene. Lo noté. 10.800 pesos cuesta esa. 10.800 pesos. Ay, mira qué hermoso. Quiero ser como Jesús. Pero bien, una sorpresa de descuento al final, así que atentos. Atentos, por favor, todos en casa. Y tenemos también la de niños pequeños que se llama La Maravillosa Creación. ¿Ya? Cuesta 15.000 pesos. Estos devocionales todos cuestan 15.000 pesos. Que está el increíble laboratorio de Dios. Guau, oye, este se ve muy brígido. Para jóvenes, completamente al azar. Para adolescentes este. Mira, para jóvenes. Y acá está el de Damas, que es este que se llama Virtuosa, que es un acróstico que aparece atrás de varias palabras, valiente, inteligente. Es el tema de esa. Ahí sí. Esa Biblia. ¿Motramos para acá, señor director? ¿Esta? ¿Sí? ¿La reemplazamos por esta? Está muy linda. Virtuosa. Cada reflexión es diferente. No hay una línea de tema que recorra todo el libro. La intención es cubrir todo el espectro de lo que significa ser cristiana hoy. Ah, la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Miren qué hermoso. ¿Quién la hallará? Sí. Oye, además de libros, hay agendas. Sí. Porque se viene un nuevo año. Sí. Esa es la agenda, es el planificador de los próximos años, ¿cierto? Que sacamos ahora. Este es un precio. ¿Cuál es el precio de esta? Muy económico. Cuesta 7.500 pesos. Está especial para amigos secretos, amigas secretas. Es un planner. Sí, es un planner, no es una agenda. Es un planner. Entonces ahí ustedes van llenando, ¿cierto? Los días que corresponden. Es un planner. Algo que yo debo decir algo de los planners, que es algo maravilloso. Yo ya creo que es el cuarto año que utilizo planner. Los planners tienen la magia, señora y señores. La magia del sur. De organizar tu cerebro. Sí, claro. Yo que soy súper dispersa, soy la persona más dispersa del universo. La persona dispersa. Se me olvida todo. Yo a veces pensaba que tengo TDAH, algo así, ¿no? ¿Qué se le dice? Porque de verdad que me desenredo muy rápido, estoy como siempre perdida. Algunos necesitan tener todo anotado para acordarse. Yo necesito todo, absolutamente todo anotado. Entonces los planners me han ayudado a eso. Me han ayudado como a tomar mi cerebro, sentarme, relajarme y escribir absolutamente todo. Con fecha, con día, con metas, con todo lo que queremos. Así que esto está pero 100% buenísimo para las señoritas, para las mamás, para todos. Sirve un montón. Queremos que nos cuentes acerca de la tienda Haces Chile, dónde están ubicados y los horarios de atención. Sí, nosotros en esta semana tuvimos un horario alargado. Normalmente estamos hasta las 5.30, hasta las 17.30 con la tienda abierta. Pero ahora, esta semana, está la librería abierta hasta las 7 de la tarde. Así que hoy día, el último día que tenemos abierta, está las 7 de la tarde. Así que pueden ir a adquirir estos libros también a través de nuestra página web, editorialhaces.com o haceschile.cl. Y pueden adquirir también estos rompecabezas para niños. Son muy bonitos, ¿cierto? Las Pati lo quiere tocar. Ahí está. Lo quiere tocar. Yo creo que no esté DHA, sino que esté NT. ¿Cierto? De eso, vamos. Exacto. ¡Miren qué hermoso! Pero tienes muchos. Son 8 modelos diferentes. A ver, ¿cuál te gusta acá tenemos? De los sueños de José. Mira, aquí está el arca de Noé. ¡Me encantan los sueños de José! Ah, el arca de Noé, ¿con la misma medida del arca? Sí, miren, exactamente. No se vayan a manchar con la brera que... ¡Oye, miren! Tienen que traer a todos los animales. Bueno, miren, esa rompecabezas yo tengo acá. ¿Dónde tengo acá? Déjenme revisar. Cuesta creo que 3.800 pesos, algo así. ¡3.800 pesos! Está pero perfecto para los niños. Está como para regalitos bellos. Está hermoso. ¿Tú tienes sobrino, Po? Sí, yo tengo sobrino. Sí. Oye, está precioso. Haces Chile. Haces Chile. Entonces, nuestra librería está ubicada en Santa Elena, 1038, Santiago Centro, muy cerca del Metro de la Raza, Pueden adquirir a través de la página web. Y le hicimos un cupón especialmente para... Tene. Tene. No lo puedo creer. Alerta de descuento. Alerta de descuento. Entonces, si ustedes están bien, ustedes ingresan a la página web EditorialHaces.com o HacesChile.cl e ingresan el cupón EditorialHaces y con ese cupón van a tener un 10% de descuento en toda su compra. ¡Bravo! Señoras y señores, no es un 3%, no es un 5%, no es un 7%, no es un 8%. Es un 10% de descuento. Sí. Estoy impactada. Así que utilízale ese cupón. De verdad, muchas gracias. Y vamos a dejar algunos regalos, ¿les parece? A ver, que ustedes me cuentan en redes sociales. Desde la oferta de los regalos. Vamos a dejar todos los devocionales, uno de cada uno, los que están acá, para todas las edades. Este es para adultos, este es para adultos, en general. Ah, mira, este es para adultos, señor director. Este no lo mostramos. No, perdónenos, de verdad. Para Mario Solís. Para Mario Solís. Oye, me quedaría súper bien este libro a Mario Solís. Este es el devocional. Es el devocional de damas. De mujeres. Tenemos el de adolescentes. Niños, jóvenes y niños pequeños. Niños. Ya, te ayudo, te ayudo. Por favor. Me quieres tocar todo, dice Andrea. Control, control. Ya, entonces, esto lo vamos a regalar para nuestro público. Sí, para nuestro público de Televisión Nacional Evangélica. Ahí sí. Ahora sí. ¿Me falta eso, no también? Sí. Ahí tengo que verla. Ahí sí, ahí estamos todos. Esto es todo lo que usted se puede llevar. Entonces, vamos a hacerla cortita a esta situación. Él llegó con dos regalos. Punto uno, un 10% de descuento en todos los libros de la librería. Valga la redundancia, te haces librería. Y segundo obsequio es que nos trajo estos maravillosos y conociendo a nuestro señor director y nuestros señores productores, se viene concurso. Así que ponga mucha atención porque en estas semanas que quieran, o sea, ya hoy día y mañana y la semana que viene, que es del martes al viernes, tiene que estar muy atento porque estos libros se van a ir pronto en algún concurso de tele contigo. Así que, quédese con nosotros. Todos los libros que tenemos deberían irse mañana. Sí, tienen que irse porque esta lectura comienza desde el primero de enero. Acuérdense, el primero de enero tiene que comenzar a leer su devocional. Y vamos a dejar algunas agendas que tenemos también. Y por supuesto, los rompecabezas de niños también van a quedar para que ustedes lo puedan regalar. También. Para que pase una linda navidad. Qué lindo. Oye, yo me voy. Muchas gracias. Muchas gracias a Aces Chile por estar junto a nosotros, por los regalos, por los concursos, por las ofertas, por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por... ¡Amonos rumbo también! Sí, bien. Véjano, tu última invitación para las redes sociales y para la tienda presencial. Regalemos con sentido este año, ¿cierto? Eso. Recordemos y volvamos a la raíz. ¿Dónde está la navidad? Es el regalo maravilloso que Dios nos dio de enviar a su hijo a morir por nosotros. Entonces, volvamos a ese sentido. Llévenlo a la cena, a Jesús. No solo a través de la oración, de la bendición, de los alimentos, sino que lean un trozo de la Biblia y de alguna forma profundicemos lo que realmente es el sentido de la navidad, que es el regalo maravilloso que Dios nos dio. ¡Ay, muchas gracias! ¡Un aplauso! Yo aplaudiría, pero no puedo, pero usted entenderá que estoy aplaudiendo. Muchas gracias por venir para acá, siempre entregándonos cosas tan lindas, llevando al máximo un mensaje tan hermoso. Se agradece. ¡Nos vamos a... ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Para ustedes también, que estén muy bien y que Dios les bendiga. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias.